raza déjeme decirles algo sinceramente algo que me llena de mucha alegría se siente bien chingón volver a editar vídeos para el canal de smockies a 3d13 chequen el unboxing del salso samsung galaxy s 5 que aquí lo estoy haciendo tenía tiempo de no editar nada para ese canal nueve meses con dos días cabrones y la verdad que es un feeling bien chingón con ese canal empecé con ese canal este me tiré la aventura de youtube y bien chingón volver a editar chequen el vídeo de su respectiva hola nendes cómo están smokies a gaming todo el carro de mi jefa y la cabrona se carga un flow un for explorer a la edición chingona no sé cuál será en sí for explorer que será esa mierda anyway no importa voy a aprovechar a llenarle el asiento de ella de pedos para que le quede ese tufo cabrón ese olorazo ya que es la que nos hace mierda la que nos esclaviza y que nos mata son bien el típico carro de de gringo de dinero un solo desvergues no limpian los carros los cabrones no fuera un hispano un hispano con nosotros que tenemos poquito dinero que lo que no tenemos dinero y lo tuviéramos pero limpiecito cabrón limpiecito no dejáramos que nadie se subiera este se lavan los zapatos antes de subir a los carros y así así somos los hispanos raza los gringos les vale verga tremenda nave que tienen mira y la tienen llena de mierdas sólo miren la parte de abajo sucio esa es la vida del americano cuando tiene plata anyway martes estamos en el trabajo andamos en un lugar que se llama harlen hospital aquellos que de repente tiene que ver más de alguno que ok ande en tal lado lo hubiera poner en google maps busca harlen hospital hospital de harlen vamos a trabajar aquí vamos a ver qué pedo a la semana pasada me la tiene más chilling más al suave no subí muchos vídeos este había bastante trabajo además que quise relajarme loco gracias a dios gracias a dios youtube no es este mi trabajo y no tengo que estar constantemente subiendo el cual no me molesta pero lo que lo que le ve incómodo es que cuando no tienes ánimos y esa es tu fuente de trabajo y tener que sacar ánimos donde no hay o esforzarte un poco para subir los vídeos eso creo que es un poco lo cansante entonces gracias a dios no me toca de esa manera yo simplemente la semana pasada no tenía ganas de subir nada no tenía ganas de grabar vídeos no tenía nada nada de nada de nada y así pasó y no pasó nada y todo sigue igual seguimos por adelante esta semana pues ayer le subí un gameplay de juegos del hambre la verdad que se ha puesto bien chingones he grabado tres y ya gané uno el tercero está bien pero tienen que guacharlo raza está bien pinche bueno entonces era algo que me había propuesto dije puta voy a grabar hunger games porque a la misma vez mucha gente lo está pidiendo los strings de hunger games y yo les he quedado mal no los he subido vamos a ver qué pedo si para este fin de semana hacemos string de hunger games porque toda la semana los voy a estar llenando de vídeos de hunger games a huevo ando con sueño he estado durmiendo poco me acuesto tipo 12 una de la mañana me levanto a las cinco y media estoy durmiendo como cinco horas diarias siempre ando con sueñito pero cuando llego a la casa no me duermo yo tengo una onda que yo no duermo en el día toda la vida nunca duermo en el día es como una una costumbre que yo me he puesto me parece un desperdicio dormir en el día ya que los días son muy bonitos como para pasármela durmiendo inclusive yo cuando de repente me pongo a grandes borracheras y me despierto 11 12 del día me levanto puta ya perdí el día no sé me gusta el disfrutar el día no soy mucho de estar despierto en la noche porque despierto en la noche no es para estar viendo tele o zampado en una computadora por eso me gusta el día no estamos durmiendo mucho otra cosa señores este pasaron dos semanas y me volví a pesar se acuerdan que les dije que estaba haciendo una pequeña dieta y que la mamá pues pasaron dos semanas me volví a pesar y bajé 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 ok bajé casi nada esta última dos semanas no he estado haciendo mucha dieta hice dieta par de días el fin de la semana me la pasé comiendo lo que yo quise echándome las chelas y todo lo demás no he hecho dieta como hice las primeras dos semanas pero ni aun así volví a bajar dos libras más señores en total llevo 15 libras en un mes lo que equivale casi a a cuánto fue que les dije la otra vez casi a 6 kilos creo 6 kilos he bajado en un mes pero claro el mayor esfuerzo se vio en las primeras dos semanas que bajé casi 5 kilos y ya las otras dos semanas solo he bajado dos libras lo cual viene sigue siendo bueno a pesar de que no le metí ganas no me enfoqué no me puse las pilas a bajar este bajé entonces lo cual es muy bueno puta ojalá que un día yo pudiera sacar mi licencia de conducir mira y empezar a hacer blogs desde el carro y andar así va sería chingón o que me prestaran el carro los jefes para transportar gente y mierdas así algún día voy a poder manejar el carro la vieja so anyway este ahí está la dieta pues entonces la deje esta semana quiero ver si le doy duro estoy pesando ahorita 220 libras ahí está google para que lo traduzca no me preguntes cuántos en kilos 220 libras quiero ver si primero quiero llegar a 210 libras que ya que está en las 210 libras vamos a ver si echamos un empujón más para bajar a las 200 lo cual sería puta fabuloso cabrón pero en 210 me sentiría muy contento bajar de 235 a 210 es un logro chingonísimo eso pero la verdad que cuesta bastante este algo que tengo yo que cuando cobro los voy a agachar un poquito más porque pienso que la cámara me está viendo como así cuando cobro los días lunes cada 15 días siento una gran tentación de ir a echarme una mi sopa una sopa de pancita restaurante mexicano ayer no fui hoy no sé si vaya o le voy a contar ahorita porque no porque no voy a ir hoy no porque estoy con ganas de ir pero yo sé que esa comida no de dieta no tiene nada en sí es muy muy alta en calorías grasas pero que vamos a hacer es lo que me gusta a mí so voy a hacerle huevo esta semana hasta ahorita lo que hago es digamos en la mañana me echo un café a mediodía compro algo light un Subway son muy buenos porque el pan es bien liviano de ahí lleva pura lechuguita pepino aceitunitas jalapeños y lo pido de jamón ya que el jamón no es tanto comparado con una ensalada un sándwich de Subway pues es bastante pesado pero o sea comparado con arroz frijoles chicharrón o carne guisada con tortillas un Subway es mejor si me understand por donde es que vengo este les he grabado unos gameplays de Black Ops 2 voy a empezar a subirle gameplay Black Ops 2 Black Ops 2 hemos estado jugando mucho a Search and Destroy tengo una partidilla que me fue bien y tengo otra cabrón épica de las que a mí me gusta que a mí personalmente eso es la caja de partidas que me gustan y me me deleita comentarlas y subirlas es un Search and Destroy en el que íbamos perdiendo ustedes saben que es el que gane 4 rondas un Search and Destroy en el que íbamos perdiendo 3 a 0 solo teníamos una oportunidad más y le dimos vuelta a la partida y ganamos 4 a 3 en ese 3 a 0 yo iba 0 y 5 cabrón no había matado ni uno me habían matado 5 veces no es imposible imbécil si solo son 4 rondas como vas a morir 5 veces ok iba 0 y 5 hasta las rondas a empezar la ronda 6 ya que vamos a ponérsela así y logramos remontar cabrón y yo quedé todavía negativo pero este el último empujón fue el chingón entonces esa es la clase de partidas que a mí me gustan se las voy a subir de Black Ops 2 no he vuelto a jugar con los Doody Gods desde que estaba los 7 o 8 capítulos que subí con mi amigo de ahí y así eso es lo que hemos estado haciendo ok actualizaciones de de cómo se llama actualizaciones de de mi Samsung Galaxy S5 ayer trataron de ir a entregarlo y ya viene mi jefe raza y no funcionó porque no estaba yo ya regreso ya les voy a comentar ok qué pedo nenes cómo están aquí con ustedes esmoquiza continuando el vídeo que dejamos cortado cuando estábamos en el trabajo y bueno les quería hablar creo que lo último que les estaba hablando era que me iba a llegar mi Samsung Galaxy S5 y pues bueno ahí está llegó le vamos a hacer un desempaquetado a media raza so chequen esto va a ser de la siguiente manera vamos a abrirlo aquí como pueden ver no sé si ojalá que la cámara sí esté mostrando bien y les vamos a mostrar esta chulada Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S5 T-Mobile y información aquí atrás que ustedes no necesitan saber bueno raza me llegó qué va a pasar por qué no le haces el unboxing por qué no lo desempaquetas mira dice es una 5.1 pulgadas Super AMOLED Display 4LTE 4G LTE remoto inteligente tiene un monitor de pulsaciones del corazón sistema operativo Android 2.5 GHz Quad Core Processor 16 megapíxeles cámara trasera y de 2 megapíxeles cámara delantera Full HD 19x1080 Recording en playback eso es para a la hora de grabar so bueno qué vas a hacer no lo vas a grabar el unboxing sí señores vamos a hacer un unboxing en el canal de Smokey S3G13 ya días no le grabo absolutamente nada y a ya días casi un año entonces digo yo bueno vamos a grabarle algo ahí para que vayan y que lo chequen Smokey S3G13 se chequen el último vídeo y no sé simplemente como que agarrando un poquito de hacer un revisado propio como lo hacía antes y que dejé de hacerlo hace mucho tiempo otro de los productos que tenemos es esta funda que ya la compramos hace dos días me llegó cual es una funda de Spigen si usted quiere comprarse fundas buenas compre de esta marca usted quiere saber de fundas pro se tiene que comunicar conmigo esta de Spigen Top Armor Galaxy S5 y ya me compré unos protectores de pantalla yo mis teléfonos me gusta mantenerlos lo más cuidado posible este el Galaxy Note el cual voy a vender el primer día que lo recibí le puse su funda y le puse su protector de pantalla yo lo hago más que todo porque como soy una persona que me gusta estar cambiando de teléfonos nuevos a cada rato tengo que mantener el tengo que mantener el que uso en este momento lo más nuevo posible para que a la hora de que yo lo venda para recuperar el dinero de la compra nueva me puedan dar un precio excelente el mejor precio posible me llegó señores vamos a hacerles el revisado un pequeño unboxing revisado no porque tengo que conocer un poquito más del teléfono de lo que es este Samsung Galaxy S5 vamos a activar el teléfono vamos a hacer un montón de mamadas y váyanse al canal de Smokiesa 3G13 ahí van a poder ver lo que es el unboxing ahí nos vemos nenes se me lavan esas malguitas nos vemos en el próximo video